No oculto mis sentimientos, es solo canto el heavy weapon, bitch, yay Pero ahora estoy compa, eres como te queda el culo a ti No es mi intención tirarle a todos, pero que le voy a hacer Me cogeré hasta tu perra que pare, que parece no es mía que tuya Dime cara hijo de puta y no huyas, ven aquí, inténtalo, acérquete, llega al mundo Te cojo como si fuera rambú, te dejo torcido de un puñetón, puta, inténtalo No puedes conmigo, maricón, tu perra se divierte más conmigo que contigo Te veo dormido y es lunes, esa perra le gusta mis zunes La agarro y la subo a las nubes, la dejo abierta como un túnel Me dice ay papi no pares, la cremo como Hades Le meto todos mis bales y le dejo heridas a mis males Los demonios que tengo adentro te comerán en tu otra vida Es mejor que corras que no se van con mentiras Ni tirándoles agua bendita, evita el roce conmigo que me meto 12 Ya no siento ni mierda, me meto en percoces Llego a tu choza e hicimos desfroces, no somos de fuego, arde en fuego, bitch Muy adictivo todo esto, somos la droga que borra tus restos Caes en la tentación como el resto, vete a la verga de aquí que no es bueno Tú no me andes jodiendo, porque ahorita estoy feliz Traigo mis negros oliendo nieve sobre las tetas de tu pecho Ok mira como se eleva mi ki te quema, que esto es a bueno pa' ti te quemo Como si tú fueras quick lo siento Puto ya me toca a mi le inyecto mi perca a tu perra como si fuera heroína Pues le encantó huelo la cocaína en su culo Ni los LSD mientras lo como ¿Para qué? Esto me atrasa muy calentico En la escaparas de mi la dego Te darás sobredosis con mi flow Y te fornicarán los de mis bros Tiembla retiembla con este mambo Sigue tirando que estoy sonando Ponte bien que hay sin que traje la top Ay